La tradición panadera y cafetera al estilo chino se rescata en este restaurante, propiedad de Jorge Chao Rodríguez, que ha seguido el negocio de su padre. Lo clásico en aquel entonces era el café con leche y el pan, que fue siempre la bandera de batalla. Ya en la cuestión de comida mexicana, clásico eran los chilaquiles. El afamado pan chino y el delicioso café con leche son el estandarte de esta cocina que cuenta con más de 50 años de existencia. Biscuits, taquitos de piña y además pan dulce se encuentran en el restaurante café La Nacional para el disfrute de los comensales. Este tipo de panes en realidad en China no existía, sino que los paisanos lo aprendieron de maestros panaderos franceses. La cuestión del bisque, del chus, el taquito de piña, que son los que más nos identifican. La Nacional, cafetería ubicada en el corazón del centro histórico, cuenta también con una amplia variedad de guisados y platillos. La oferta típica china no puede faltar. Aquí se sirve desde arroz frito hasta chop sui y té de jazmín. Con información de Aileen González e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.